En este ejemplo vamos a estar resolviendo problemas con notación científica. Como podemos ver, aquí se nos está pidiendo que resolvamos un problema que incluya una multiplicación y una división. Primero podemos ver que uno de los números no está escrito en notación científica. Podemos comenzar escribiendo ese número en notación científica, que sería el número A, que es aproximadamente 4.6 por 10 a la 4, negativo. Recuerda que si movemos el punto hacia la derecha el exponente es negativo. Ahora estaremos multiplicando A por B y después dividiendo todo eso entre C. Pues eso se vería de la siguiente manera. Sería 4.6 por 10 a la negativo 4, multiplicado por 1.697 por 10 a la 22. Todo eso dividido entre 2.91 por 10 a la negativo 18. Ahora podemos multiplicar aparte y dividir los números y las potencias. Tendríamos algo como esto. Sería 4.6 por 1.697 dividido entre 2.91. Todo eso por las potencias de 10, que son 10 a la negativo 4, por 10 a la 22, sobre 10 a la negativo 18. Ahora vamos a hacer en la calculadora nuestra multiplicación y división de los números. Los números primeros serían 4.6 por 1.697. Eso nos da a 7.8062 dividido entre 2.91. Y en el otro lado lo que tenemos es que, como estamos multiplicando las bases, tenemos que sumar los exponentes. Entonces, el negativo 4 se suma con el 22 y eso nos va a dar a 18. Y tendríamos 10 a la 18 dividido entre 10 a la negativo 18, según las reglas de los exponentes, las leyes de los exponentes. Ahora tenemos que restar este número con el que está aquí arriba. Estos dos hay que restarlos. De manera que tendríamos positivo 36 en el exponente. Así que la respuesta es por 10 a la 36. A mí me gusta más utilizar el punto aquí entre medio. En esta clase no utilizamos mucho la x para representar la multiplicación, porque se puede confundir con una variable. Así que ahí tendríamos la respuesta, preferiblemente con un puntito. 2.7 por 10 elevado a la 36. Básicamente lo que podemos ver aquí es que cuando estamos utilizando anotación científica para hacer cálculos, podemos trabajar los números aparte y las potencias aparte. O podemos hacerlo todo en la calculadora. Muy importante, aprende a utilizar tu calculadora y usar los paréntesis para separar operaciones. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!